15 y 20 días porque no les tocaba el turno todavía, a pesar de que confesaban 17 horas diarias, pobrecito. Si tuviéramos nada más que un cura de Ars en cada nación, uno nada más que revolución, ¿cómo sacudiríamos al mundo? No lo tenemos. Un domingo de Guzmán, un Francisco de Asís, al cual yo... Hoy les voy a hablar de las relaciones de la Eucaristía con la fe. Misterio un fidei. Este es el sacramento de nuestra fe. Decimos inmediatamente después de haber consagrado la Eucaristía. Y así es. Es el gran sacramento de nuestra fe. No es el misterio más alto, el más alto es la Santísima Trinidad. Pero de alguna manera es el gran misterio de fe y la Eucaristía porque en los demás misterios, esto lo hemos dicho muchas veces, yo no vengo aquí a inventar el Mediterráneo, a descubrirlo, sino simplemente a recordar cosas que ya sabemos, pero sí, siempre se saca alguna cosa. Hemos dicho muchas veces que en los demás misterios tenemos que creer lo que no vemos. Pero no es de contra lo que vemos, porque después que el sacerdote pronuncie las palabras de la consagración, seguimos viendo el pan y el vino exactamente igual que antes, ¿no? No hemos experimentado ninguna inmutación, nada, igual va. Y tenemos que creer que allí ya no hay ni pan ni vino, sino que es de Cristo. Ahora que en este sentido es el misterio un fidei, el gran misterio de fe. Con la Trinidad tenemos algunas representaciones incluso imaginativas. Es el misterio de los misterios, la Trinidad, no cabe duda, ni en el cielo lo comprenderemos, ni Cristo. Cristo en cuanto hombre no comprende la Trinidad, la comprende en cuanto verbo, pero en cuanto hombre la inteligencia humana de Cristo no comprende la Trinidad. No es posible, sería abarcar a Dios si no la abarca. Ninguna criatura puede abarcar al infinito. Cristo en cuanto hombre no comprende la Trinidad. No comprende en cuanto verbo, es él. Pero en cuanto hombre, no, calcula en nosotros. Ni en el cielo, ni en la visión beatífica comprenderemos la Trinidad. Nunca. Y sin embargo, pues de alguna manera, pues tenemos incluso ciertas imaginaciones de la Trinidad. Un triángulo tiene tres ángulos distintos y sin embargo es un triángulo. Un árbol con tres ramas tiene tres ramas perfectamente distintas y no es solo el árbol. Claro que estos ejemplos no valen, porque cada rama es un troto del árbol, pero no es el árbol completo. Y en cambio, en la santidad de la Trinidad, cada persona es Dios totalmente. Claro que ese ejemplo del árbol no vale. Y los triángulos, cada triángulo no es todo el triángulo. Cada ángulo es él solo, pero no es todo el triángulo. En cambio, cada persona de la Trinidad es todo Dios. ¿Misterio? Ni en el cielo, ni Cristo. La monedad de Cristo no comprende la Trinidad, no es posible. Bueno, no sé por qué he dicho esto, porque iba a hablar de la Eucaristía, pero en fin, para que vean que es el gran misterio de fe en cuanto que tenemos que ir contra lo que vemos, es tan Eucaristía. Sin embargo, es un misterio tan entrañable. Es tan simpático, es tan hermosa la Eucaristía, que yo que les he dicho, y no sé si debería decir esas cosas tan íntimas, pero en fin, les tengo mucha confianza y les digo. A mí que el demonio me tienta mucho contra la fe, jamás me ha tentado contra la Eucaristía, ni tengo ninguna tentación contra la Eucaristía. ¿Saben ustedes por qué? Porque la Eucaristía todo es simpático y todo es atrayente, todo es un desbordamiento de amor y de misericordia. En cambio, la eternidad del infierno, es que es omiso, se lo me cabe en la cabeza. Lo creo con toda mi alma, con toda mi alma, porque lo ha revelado Dios, pero no me cabe en la cabeza y no me cabe en el corazón. Que Dios, que es infinitamente misericordioso, que es padre, que es infinitamente bueno, resista durante toda la eternidad, la visión de una criatura suya sufriendo durante toda la eternidad, no me cabe en la cabeza, ni en el corazón. Si prescindieramos de la fe, el infierno eterno es un gran escándalo. No cabe en la cabeza. Sin embargo, lo creo con toda mi alma, porque lo ha revelado Dios, ¿o qué voy a hacer? Ahora, eso sí, las tentaciones son terribles, tengo que superarlas, y lo supero por la gracia de Dios. En cambio, en la Eucaristía no tengo que superar nada. Todo es simpático y no es atractivo, todo es el desbordamiento de amor y de misericordia, por eso jamás he tenido una tentación de la Eucaristía, jamás. Por eso, porque todo es simpático, todo es atrayente, para que exista Cristo en la Eucaristía, tiene que haber unos milagros terribilísimos, algunos de los cuales ya les he hablado en otras ocasiones, pero hoy les voy a añadir algunos. Pero todos esos milagros son un desbordamiento de amor y de misericordia, todo es simpático, no hacen daño a nadie. En cambio, lo del infierno, crean en el infierno y casmías, porque dejarían de tener fe ya. El que niegue un solo dogma de fe, un solo nada más, ha perdido la fe totalmente, porque si aceptamos lo que nos parece bien y rechazamos lo que no nos parece bien, entonces resulta que nuestra fe se funda en nuestro propio criterio, no en la palabra de Dios que revela. Por consiguiente, el que niegue el solo dogma de fe, los ha perdido todos, ya no tiene fe. Yo preferiría que la madre superior, y esto lo explicará después, porque si no, se va a quedar sin nada. Dígaselo con cariño, pero es que si no, si tiene que explicarle a cada momento, traducirlo en inglés, lo que estoy diciendo en español. Bueno, lo que digo es, que el que niegue un solo dogma, el que niegue un solo dogma, los ha dengado a todos. No hay que cuidar, hay que aceptarlo todo, porque yo he revelado. Empiezo con cariño a mi padre, demuéstranos que Cristo está en la Eucaristía, y yo no lo puedo demostrar, la Eucaristía no se puede demostrar. Entonces, ¿por qué lo cree usted? Porque lo ha revelado Dios. Tomate y comete, este es mi cuerpo, tomate y cometezame y sal, me basta, me basta la palabra de Cristo, no tengo más argumentos, es que no los tengo, pero es que no los necesito, me basta la palabra de Cristo, porque la fe es eso, creer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, tan verdadera es, cuando revela la Eucaristía, como cuando revela el infierno eterno. Solo que una cosa no nos cabe en la cabeza, y la otra sí que no nos cabe. Pues vamos a ver, algunos de los prodillos enormes que Dios tiene que hacer para que Cristo esté en la Eucaristía. Algunos de ellos, ya les he hablado, en algunas prácticas de otros ejercicios. Pero me parece que hoy, si me han ocurrido algunas cosas, que creo que no se les he dicho, y que les causarán una gran sorpresa. Porque serán nuevas, por lo menos, yo no se les he explicado. Son tres, los misterios, los milagros que Dios tiene que hacer para que se presente en la Eucaristía, son un montón. Pero los principales son tres. Primero, Cristo está presente en la Eucaristía por transubstanciación del pan y del vino. Segundo, Cristo en la Eucaristía prescinde de la extensión y del espacio. Y tercero, y esta es una novedad, me parece que no se va a hablar un día de esto. Cristo prescinde en la Eucaristía de las distancias. Creo que no se ha hablado de esto. Escuchen. Primero, ya les he hablado de qué manera se verifica el ministerio eucarístico por transubstancia de Dios. En el momento que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, la sustancia del pan y del vino se convierte, se transforma, se transubstancia en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Ahí está realísimamente presente. Ha desaparecido la sustancia del pan, permanecen los accidentes. Pero permanecen los accidentes en el aire, lo cual es un misterio terrible. Los filósofos que entienden bien de filosofía pero que no tienen fe lanzan una carcajada. Los católicos están locos, no saben lo que creen. Eso es imposible. Por definición, el accidente es una cosa que está enganchada en la sustancia. Si le quitan la sustancia, se acabó el accidente. No tiene dónde estar. No tiene dónde estar, efectivamente, si Dios no le sostiene, pero es que ahí está el mirado, en que Dios sostiene la de eso. Les ponía un ejemplo que es imperfectísimo como todos los ejemplos, pero que lo voy a perfeccionar un poquito hoy para que lo vean todavía más claro. Les decía, imagínense ustedes que yo tengo aquí un vaso lleno de agua y Dios hace el milagro de suprimir el vaso y queda el agua en el aire. No es eso el misterio cariño. El agua es mucho más profunda todavía. No solamente quita el vaso, sino que quita el agua. Y sigamos viendo el agua sin estar el agua siquiera. Porque si quitara el vaso nada más, el agua estaría en el aire milagrosamente, pero le guiamos el agua y estaría el agua. Pero es que aquí no solamente quita el vaso, quita el agua también. Y quita los accidentes del agua es lo único que quedan flotando en el aire. Los accidentes del agua, o sea, el color, el sabor, el tamaño, eso queda en el aire. Una cosa que parece agua, pero que no es y la estamos viendo. Los accidentes eucarísticos completamente en el aire. Sostenidos por la omnipotencia de Dios, no por Cristo. Sería bonito. Y esto no sostiene a los accidentes eucarísticos. No es un vestido que se ha puesto héroes a los accidentes eucarísticos. Los sostiene a la omnipotencia de Dios. El Cristo ni los toca. Es que ni los toca. Ni le tocan, ni los toca, en absoluto. Los accidentes eucarísticos sostienen a la omnipotencia del aire. Ya digo, carcajada. No teniendo fe estos para levantar una carcajada. Porque va contra la definición del accidente, que requiere su forzamiento de una sustancia. Sin embargo, se corte. ¿Por qué? Hace Dios un milagro. Bueno, pues lo hace y se acabó. Yo no tengo inconveniente ninguno en esto. Es un milagro terribleísimo. Se hace mangas y catirotes de toda la filosofía. Y dice, pero la ve. Esta. El segundo. El segundo gran milagro. Persiste de la extensión y del espacio. Cristo está presente en una forma pequeñita, en una forma grande, en una pequeñísima partícula. Y persiste de tal manera de la extensión que como ni siquiera toca esa partícula, como ni siquiera la toca, está anchísimo. Podría estar en la cabeza de un alfiler y estaría anchísimo porque no la toca. Ni tocarla siquiera. Y está. Tendría que ser forzosamente así. Está de tamaño natural con todas sus distancias. De tamaño natural, claro. Si no estuviera de tamaño natural no sería el Cristo que está en el cielo. Y en la Eucaristía es decir que está el Cristo que está en el cielo. El mismísimo del cielo. El mismísimo. En todo su tamaño natural. Les puse un ejemplo que de alguna manera ya dice algo a la imaginación. ¿Cómo es posible que nuestra retina, que es el fondo del ojo, podamos ver una montaña de tamaño natural con lo pequeñita que es la retina? Parece que la montaña, que en realidad no vemos la montaña sino la fotografía de la montaña que viene hasta nosotros. Eso es que se llama la especie impresa, la fotografía de la montaña. Parece que al venir hasta nosotros se tendría que empequeñecer, 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 empequeñecer hasta hacerse pequeñita como una retina. No, señor. La vemos de tamaño natural. ¿Cómo es posible esto? Pues es. En la eucaristía está Cristo de tamaño natural. Si no estuviera de tamaño natural no sería el Cristo del cielo, que es de fe que es el Cristo del cielo. De fe con un siguiente está de tamaño natural, respandeciente de gloria. Exactamente igual que en el cielo. Pero el cinto de la ascensión está lo mismo en una forma pequeñita que en una forma grande y de tamaño natural. Y tan ancho que le sobran todas las especies eucarísticas. Le sobran. Y está entero en la especie del pan y en la especie del vino. No crean que en el cáliz está la sangre líquida de Cristo. ¿No es esto? En el cáliz está Cristo entero. El cuerpo, el alma, la sangre, el miato. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? En virtud de las palabras de la consagración a Cristo se le coge por el cuerpo en el pan y se le coge por la sangre en el cáliz. Pero entero. No solamente está la sangre y está en las veces. Está entero en los ositos. Hace poco ocurrió un valido una cosa. Yo por la mañana suelo decir la misa por la mañana tempranito. La digo en una capilla interior, no en la iglesia, porque me canso tanto, me hago otro tanto que, en fin, y la digo yo siempre y digo mi misa tranquilito porque nadie me molesta y espero todo el tiempo que me da la gana, porque nadie me molesta. Pero por la tarde en la misa conventual comulgo otra vez porque yo comulgo todos los días, dos veces. En la tarde en la misa conventual. Y un día en la misa conventual, el padre que decía en la misa conventual va y se tomó todas las formas. Y cuando se dio cuenta yo que iba a comulgar me dice un castigo y yo le digo no te preocupes, dame un poquito del cáliz y se acabó. Y comulgué nada más que con el cáliz. Porque el otro día se lo había acabado del todo, no había formación, comulgué nada más que con el cáliz y comulgué entero a Cristo. No tomen sangre de Cristo nada más, sino antes, Cristo entero. Con el cuerpo, con el alma y tal, todo. En el cáliz está Cristo entero lo mismo que en la forma. Bueno, esa diferencia es que vive el vorum, como decimos en teología, en virtud de las palabras, en el pan le cogemos por el cuerpo y en virtud de las palabras en el cáliz le cogemos por la sangre, pero entero. ¿Estamos? ¿Entienden la diferencia? Pues ahora viene lo gordo. Que lo he estado pensando mucho, si lo diría, si lo diría, porque a lo mejor es una especie de curiosidad nada más, a levantar incluso curiosidades en las moncas. Pero creo que es una curiosidad que les puede hacer bien, les puede incluso aumentar la devoción a la Eucaristía y el amor a la Eucaristía y por esto lo voy a decir, si no, no lo diría. Por simple curiosidad no lo diría. Pero eso es una cosa que me parece que es nueva, por lo menos yo no recuerdo que les haya hablado de esto. Me parece que es nueva y es pertero. El gran milagro que hace Dios en la Eucaristía es que prescinde de las distancias. Esto se dice muy pronto. Mucha gente cree que cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, nuestro Señor baja del cielo y se pone en Eucaristía. Ni a hablar, ni a hablar, no baja del cielo, no se mueve, intacto en el cielo, estaría bonito. Menudas carreras. Corriendo Olmedo, corriendo Madrid, corriendo Nueva York, corriendo París, corriendo... Menudas carreras. Podría ser, por Dios, moverías, no moverías, no. Dios sabe hacer las cosas mucho mejor. Además, si bajara en esa forma, el Cristo de Olmedo sería distinto del de Madrid, sería distinto del de Madrid. no hay más que un solo Cristo. Y fíjense bien, esto es lo gordo. El Cristo de Olmedo no dista 180 kilómetros del de Madrid, sino que no dista nada. El Cristo de Olmedo no dista nada del que está en Corea, del que está en Nueva York. No dista nada. No hay distancia. Es uno solo. Y no dista nada del que está en el cielo, porque es el solo. El gran milagro consiste en que Cristo prescinde, rompe todas las distancias y las unifica como si no fuese la estuna. Es como si con su omnipotencia cogiese todos los sagrarios del mundo, juntase todos juntos delante de él en el cielo y ahí está él. Una sola vez. Cristo está en todos los sagrarios del mundo una sola vez. No se multiplica. Y en el cáliz si hay mil formas, no está mil veces Cristo, no está seguro. Un solo Cristo. Cuando cogemos una forma y la separamos de los demás, en los dos sitios. Pero, estando juntos, un solo. Y todos los sagrarios del mundo juntos, juntamente con el Cristo del cielo, uno solo. No hay distancias. El enorme milagro está en que rompe las distancias, prescinde las distancias, prescinde las distancias. Lo puede hacer Dios eso. Es un milagro terribilísimo, pero lo puede hacer. Y lo hace. Rompe las distancias. Si no fuera así, el Cristo del Medo sería distinto del de Madrid. Además, tendríamos muchos Cristos, lo cual es herético, una espantosa blasfemia. Hablar de muchos Cristos es herético. El Cristo del Medo no es distinto del de Madrid. Es el mismísimo que hay en el Sagrario de Madrid, pero que está aquí el mismísimo. No cambia, no. No son dos Cristos, no son dos reproducciones de Cristo, no señores, ni el del Cielo tampoco. El Cristo del Cielo y el Cristo del Sagrario del Medo es el mismísimo, no son dos. Uno, rompiendo todas las distancias. El gran milagro prescinde de la ascensión del espacio y de la distancia. Y además, esto lo puede hacer Dios. Y cuál es. Cuántas maravillas Dios. Si no lo ha entendido y yo lo siento mucho, pero, desde luego, comprenderlo no lo han comprendido ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Pero la explicación es esta. Que rompe las distancias. Que el gran milagro es que destruye las distancias y las unifica. Y las unifica en el Cielo. Realmente, en el Sagrario, si hablamos con cierta propiedad, se podría decir, entendiendo esto, entendiendo esto, no es que estén en el Sagrario, están en el Cielo. Pero es que en el Cielo ha reunido a todos los Sagrarios de la Tierra. Está ahí, con tal cual. Todos los Sagrarios de la Tierra son en el Cielo. Todos. Porque está ahí más duro. Y es el mismísimo que está en todos los sitios. Es el mismísimo. No se multiplica. Y hay muchas cosas más todavía. Son cosas tremendas. Son misterios enormes. Pero a mí me llenan de entusiasmo y de alegría. Y no me ponen ninguna dificultad contra el fe. Ninguna. Todo esto lo puede hacer Dios. Son milagros incomparables entre mayores que la resolución de un muerto. La resolución de un muerto es cosa de risa. Porque para resucitar a un muerto, simplemente que el alma que ha salido la vuelva a meter dentro del cuerpo y ya está. No tiene importancia eso. Pero que Cristo prescinda de la extensión y del espacio y de las distancias. Eso es terrible. Sin embargo, para mí no supone ninguna dificultad contra la fe. Al contrario, me llena de alegría y un bote de alegría. ¡Qué bien! ¡Cuántos milagros y qué terribles tiene que hacer Dios! ¡Los brazos y se acabó y ya está! Otra cosa. ¿Ustedes creen que cuando hay una protección del cuerpo, por ejemplo, Cristo anda por la calle y habla? Y esto no anda. Andan las especies sacramentales que contienen a Cristo y a pesar de que andan las especies sacramentales que contienen a Cristo, Cristo no anda. Está quietecito en el cielo. Cristo no sale nunca del cielo, jamás. Ha salido nunca más. ¿Cómo lo dijo bien Santa Teresa? Claro, se lo dijo Nuestro Señor porque ya no lo hubiera podido cavitar por ese puente, pero se lo dijo Nuestro Señor. Dice Santa Teresa en una de sus, parece que es en una de sus relaciones, y me parece que fue en un domingo de Ramos, dice Santa Teresa, en algunas cosas que me dijo, dice Santa Teresa, entendí que después que Nuestro Señor había subido al cielo el día de la ascensión, no ha vuelto jamás a la tierra a comunicarse con nadie fuera del santísimo sacramento. Exacto. De manera que cuando se aparecía Santa Catalina y rezaba en el diario una visión intelectual, sobrenatural, milagrosa, pero pura en poca visión, no estaba Cristo aquí, ni hablar. Y en las apariciones de la Virgen jamás aparece la Virgen, personalmente jamás, ni en Lourdes, ni en Fátima jamás, no sale del cielo la Virgen. Y los niños de Fátima vieron a la Virgen, y Santa Bernadita vio a la Virgen, pero la Virgen personalmente allí ni hablar, no ha salido jamás del cielo la Virgen. Igual que Cristo. Pues, ¿qué pasa con los fortes en nuestro cuerpo? Hombre, ¿cómo es posible que ande la custodia y que lo ande nuestro Señor? Se les puede poner un ejemplo, pero que tiene imperfección también, todos los imperfecciones para explicar los misterios, los ejemplos son todos imperfectos. O podemos encontrar un ejemplo que explique, imposible, pero para hablar un poquito de la imaginación. Y después les diré en qué está mal ese ejemplo, en qué no es exacto. Imagínense ustedes que allá, en la silla prioral, está sentada la madre prioral. Vamos a poner a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, para que sea a protección del cuerpo. y aquí tenemos un espejo y el espejo recoge la imagen de nuestro Señor. Se ve claramente el espejo. Entonces yo me levanto y sin perder el contacto con la silla prioral donde está nuestro Señor, voy avanzando, voy avanzando, voy avanzando. Avanzo yo y la imagen de nuestro Señor para nuestro Señor está sentada. En los segundos. ¿En qué falla este ejemplo? Falla en lo siguiente. Falla en que la Eucaristía no es una imagen de nuestro Señor, o nuestro sería herético, sino que es realísimamente nuestro Señor. Pero el ejemplo del espejo de alguna manera puede hacernos pensar este. Mueve las especies eucarísticas a protección del cuerpo, pero Cristo está tranquilito en el cielo. Son las especies en el cielo. Y la gente cuando pasa la custodia tiene que ríarse porque efectivamente ahí está Cristo. Pero sin andar, sin moverse. No se mueve. Está en el cielo. Esto me parece que no se lo había explicado nunca, ¿verdad? Estas cosas a mí me llenan de entusiasmo y de alegría. ¡Claro! ¡Claro! Pero no se mueve. Claro que... Pues ¿qué les acabo de decir? Que la diferencia con el espejo es que el espejo recoge nada más que una imagen, pero no recoge a la persona. La Eucaristía recoge a la persona de verdad, no la imagen. Está la diferencia enorme y es un gran milagro porque si recogiese la imagen no sería ningún milagro. Eso lo podemos hacer nosotros mismos ahora coger un espejo. ¿No sería milagro? El enorme milagro está que no recoge solamente la imagen sino que recoge él permanentemente. Pero al moverse no se mueve, no se puede, estaría aburrido. Estaría andando continuamente y unas veces subiendo, otras veces bajando, etc. Por favor de Dios, hombre. Las cosas de Dios son mucho más serias. No se mueve nunca. No sabe del cielo. Cuando el Salvador te pronuncia las palabras de la consagración inmediatamente todo el cambio, toda la modificación porque el cambio es tremendo, afecta las sustancias del pan y del vino pero no a Cristo. Es la sustancia del pan y del vino la que se ha convertido, la que se ha transubstanciado en Cristo por el quincecito. O sea, oí, para el cielo vivo y esto no puede ser. Son dos sitios. Pero no son dos sitios, para uno. Porque prescinde de los sitios, prescinde de la distancia. En metido de un mirador terrible. No puedo explicar las cosas como se habla porque es que no hay más calidad. Son misterios. Nos empeñamos en comprender los misterios y los misterios no se comprenden. En fin, no está mal que el teólogo haga un esfuerzo para explicar un poquito lo inexplicable. Para explicar un poquito lo inexplicable. Pero hay que hacer un esfuerzo. Y de esta manera lo hacemos. Ya está. ¿Y por qué la Eucaristía tiene tanta relación con la fe? Bueno, Santa Teresita, no sé si Santa Teresita, tenía tres añitos. ¿Han visto de las fotografías de Santa Teresita cuando tenía tres añitos? Es un encanto de niña. Un encanto. Tenía tres añitos. Y un día, hablando con sus hermanas, no sé si fue Pablín, no sé cuál de ellas, me han dicho, ¿cómo nuestro señor puede estar en una forma tan pequeñita como la Eucaristía? Y Teresita, que tenía tres años, le digo, uy, pues a mí no me sorprende tanto porque nuestro señor es todopoderoso. Es trabajador. Dios es todopoderoso y puede hacer todas estas cosas que parecen imposibles y las puede hacer perfectamente. Y las hace. Estas cuantas cosas no voy a decir. Prescindiendo de la ascensión del espacio de la distancia no siendo más que uno, el cielo y la tierra uno solo, en todos los sagrarios del mundo no se multiplica, no hay miles de millones de cristos porque hay miles de millones de formas en el mundo, es partidas, hay miles de millones de formas, no hay miles de millones de cristos, uno solo. Todos los sagrarios del mundo juntos y juntamente con Cristo no tienen uno. No son dos, ni tres, ni cuatro, uno. Porque prescindió de la ascensión del espacio y la distancia. En virtud de milagros terribles de los más grandes que la unipotente Dios puede hacer. ¿Y por qué tiene tanta relación con la fe? Pues por eso, hijos míos. Porque aquí tenemos que creer incluso contra lo que vemos, contra lo que parece que vemos que no es verdad eso. Eso de que tenemos que creer contra lo que vemos no es verdad. Porque lo que vemos después de la transustración es lo mismo que veíamos antes los accidentes. Porque la sustancia del PAN no la ha visto jamás nadie, la sustancia no la pueden ver. Las sustancias las ven en inteligencia pero los sentidos no ven las sustancias nunca. Jamás ha visto nadie la sustancia del PAN. Cuando vemos un PAN vemos el tamaño, el color, apretamos a ver si está seco o no, lo saboreamos, accidente todo. La sustancia que está envuelta por esos accidentes no la ha visto jamás nadie, las sustancias no se ven. Se ven nada más que los accidentes. Y como los accidentes no cambian en la consagración eucarística seguimos viendo lo mismo que había, no nos engañamos. No creemos contra lo que vemos. Si después de la consagración dijéramos ahora todavía subsiste el PAN ahí salía el error. Pero ver lo mismo que había antes lo está volviendo porque no hay, porque existe todavía. El error estaría en decir ahora todavía subsiste el pan ahí estaría el error y la energía. Pero ver los accidentes de PAN los vemos exactamente igual que antes porque lo han cambiado, están hinchados. Ahora que que eso es de que hacemos contra lo que vemos hasta cierto punto, contra lo que tenemos obligación de creer, eso sería la energía. ¿Y por qué aumenta la fe? Por el acto intensísimo de fe que nos hace la Eucaristía porque a pesar de todo, a pesar de todas las explicaciones y quizá precisamente por las explicaciones nos han vuelto mayor río de lo que teníamos todavía, precisamente por las explicaciones tenemos que hacer un acto intensísimo de fe. Y claro, ya les he dicho muchas veces cuando les he hablado a las actitudes crecen ejercitando haciendo actos de esa virtud y cuanto más intenso es mejor como la Eucaristía exige de nosotros un acto intensísimo de fe, aumenta la fe de una manera tremenda. En segundo lugar, por el magisterio de Cristo en la Eucaristía Dios mío. Si supiéramos cómo hablar bien, si supiéramos dar gracias. Un día a ver si les hablo de la acción de gracias ya les hablé y si veremos cómo oiríamos el magisterio de Cristo, cómo habla Cristo, cómo nos aumentaría la fe si le dejáramos hablar, si no hiciéramos tanto ruido de carracas tiene su amor propio nuestro Señor, es el único que tiene derecho a tenerlo y cuando ve que hay ruido de carracas aquí no tengo una alcantarca exige silencio, exige soledad entonces cuando habla esta misma mañana han leído de Oseas la llevaré a la soledad y allí la daré al corazón quiere soledad, quiere silencio si hay ruido de carracas no oirán nunca la voz de Dios en la Eucaristía hay que dejar escuchar la voz de Dios y la tercera razón que había puesto tres aquí la tercera razón por la que aumenta enormemente nuestra fe y esta es sublime es por la experiencia de Dios que da la Eucaristía hijas mías no siempre porque no lo merecemos no lo merecemos nunca pero siempre desde luego que nunca no lo merecemos pero alguna vez Dios se deja sentir y cuando se deja sentir sobre todo si es de una manera tan íntima tan profunda a través de un don del Espíritu Santo que es eso la experiencia mística el alma siente y experimenta a Dios de una manera tan clara tan profunda tan penetrante que se le disipa en el acto todas las dudas que pueda tener contra la fe porque ¿cómo voy a dudar yo de Dios si lo siento si lo tengo dentro? ya no soy yo quien vivo siento que Dios me los místicos lo experimentan así claro es imposible que tengan dudas contra la fe porque no es posible lo están experimentando lo están leyendo la experiencia de Dios en la Eucaristía es el gran argumento de la fe hijas mías si el Señor se deja sentir de ustedes algún día todos los días no se dejará pero algún día verán que ya no pedirán más argumentos esos místicos que experimentan esta experiencia de Dios están tan seguros y más de la existencia de Dios o de cualquiera de los misterios que de la existencia del Sol antes dudarían de la existencia del Sol que de la existencia de cualquier dogma de fe porque lo viven porque lo experimentan porque lo sienten esa es la experiencia mística ya bien lo dice San Juan de la Gruta supongo que no sé no sé no lo sé si esta platica les ha hecho bien o les ha hecho daño no lo sé no lo sé yo lo he hecho con toda mi buena intención ¿verdad? les he explicado la teología católica tal como explica la transversión de John y eso de que prescinde de la extensión del espacio y de la distancia todo eso lo decían los teólogos no he inventado yo nada todo esto de Santo Tomás pero si les ha aumentado las dudas pues lo siento con toda mi alma superen esas dudas y hagan actos de fe mira por dónde puede ser que les aumente la fe porque tienen que hacer más fe que la que tenía todo el día bueno pues nada no lo he dicho de Dios y ya está si tienen alguna pregunta que hacerme sobre esto que no me niego a contestar póngalas en el botón pero no me pregunten ahora que estoy agotado yo no puedo más Ave María Gracia Plena Dominus Tecum Benedicto Antonio Mulierio Se benedicto el fruto del 20 de tu día